Hola a todos y bienvenidos a Nota Social. Hoy nos toca abordar una noticia que ha generado gran preocupación en la provincia de Entre Ríos. Enrique Héctor Fabiani, un jubilado de 74 años, desapareció el pasado 5 de junio en un campo de Villa Guay durante una excursión de casa. Su familia, desesperada por su aparición, ha recurrido a las redes sociales para pedir ayuda. En un video, su hija María Inés Fabiani hace un emotivo llamado para que la búsqueda de su padre se viralice y se intensifique. A continuación, escuchamos la palabra de María Inés. Mi papá es un lón, pero con 74 años. Y hace 48 días que ella desapareció. Y no hay forma de que haya más difusión. La foto de mi papá, que está en el 134, para que llamen si alguien lo vio, no está en ninguna foto, no está en ningún peaje, no se viraliza su foto, no se llega a los medios nacionales. Él se fue con dos amigos, él tenía un deterioro cognitivo. Nunca pensamos que era a lo mejor tan grave. Él no tenía ninguna enfermedad diagnosticada, pero bueno, no pensamos que era un riesgo y que él vaya a casar con sus amigos. Él se desorienta en esa pequeña cacería a las 3 de la tarde, más o menos, y a las 4 él se pierde, él no vuelve al punto de encuentro. Él sigue su recorrido hacia no sabemos dónde y termina en el campo lindero del señor Julio Lodi, en la parte trasera. Él, en ese momento, se encuentra con unos maquinistas a las 19.30 y ahí le dice, le preguntan si estaba perdido, él les dice que no, que estaba re bien, que estaba buscando el campamento y que no se preocuparan. Le ofrecieron el teléfono, él dijo que no y mi papá siguió. Dice que lo vieron que amaga a volver al monte por el que venía, pero como ya eran las 7 y media de la tarde, era de noche, entonces sigue por el camino interno que tiene el campo de Julio Lodi, que son solo 800 metros. Julio Lodi dice verlo a las 12 de la noche. Ya ese es el primer interrogante, porque no puede ser que mi papá haya estado en el patio de Lodi, 800 metros, que haya estado 4 horas, 4 horas y media. Este hombre tiene una reputación terrible en Alcaraz. Lodi, terrible en Alcaraz. Para mí es hasta escalofriante la reputación que tiene, nadie lo quiere y dice que es capaz de hacer demasiadas cosas. Mi papá desaparece del campo de Julio Lodi y hasta el día de hoy no sabemos más nada. De hecho, Lodi llama a tres estaciones de policías a Vigiatto y dos policías de diferentes lugares, muy nervioso, alterado, de que había un cazador en su campo y que por favor alguien venga. Y mientras que llamaba a uno y que le dijo que estaban en camino, él mientras tanto llamaba a las otras estaciones, súper nervioso, pidiendo de que alguien venga. Y no sabemos por qué. Yo quiero quedarme con la historia más linda y que es con la que mi papá está vivo y perdido por ahí, o que le hicieron algo y lo soltaron por ahí. Y que está perdido, por eso necesitamos la difusión de la foto y que esto se nacionalice, que es, la verdad no sabemos ni cómo se hace llegar a los medios nacionales, porque lo intentamos de todas las maneras y con gente amiga y es dificilísimo. Pero sí que a mi papá para mí algo le pasó y alguien tiene que dar explicación. Te invitamos a suscribirte para no perderte ninguna novedad. Muchas gracias.